dos tres y que en la gente youtube no tampoco otra vez y que en el youtube y master y esta vez estamos en un nuevo vídeo todavía estamos en la roya ya que hay un nuevo evento aquí en este en este juego pues aquí tenemos el desafío del rata tour y vamos a ver qué qué tal nos va en esta en este evento y pues vamos a darle no ha entrado ninguna vez vamos a darle en un ir de gratis tenemos que ganar creo que son 12 victorias para ganar el cofre legendario así que vamos a darle no creo ganarlo la verdad son muy malo en estos tipos de eventos pero se los traigo a ver déjenme que está muy alto el volumen vamos a bajar un poco venga vamos a ver y los mazos son de que son rotatorios a cada youtuber que te van a dar la verdad no conozco ninguno de esto creo que sólo conozco a álvaro 2 no sé que 280 algo así no conozco muy mucho estos youtubers nada más al que yo estoy suscrito nada más es el de wisak y no nos salió su marzo aquí que mala suerte la verdad pero la verdad si me entretiene ese tipo es muy buen youtube para declarar y ya me tiraba mi torre venga 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 no pasa nada y metemos otros puestos a huesos a la derecha vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a tirar el bebé dragón de este lado vamos a tirar otro otro horno de este lado porque siempre funciona tener un horno ahí mi bebé dragón ya llegó vamos a dar de este lado creo que si llegamos a tirar a torres y la tiramos y la tiramos venga 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 así y la tiramos la tiramos y ya me ganó ya ya me ganó me dejó a 68 de sanos de torno ya está más que perdido amigos vamos a ver qué podemos hacer todavía ojo ya los tirados ya ya nos tiró la torre venga buena partida vemos tenemos el cementerio medio esbirro y de este príncipe oscuro y esqueleto vamos a tirar una desgracia atrás vamos a ver qué tal vamos a ver primero qué cartas tiene porque luego no sabes qué cartas tiene vamos a tirarle ahora el príncipe oscuro vamos a tirar un cementerio de este lado para meterle presión al tipo vamos a ver necesitamos una choza de duendes de este lado creo que es el mazo con el que perdí ahorita si no mal recuerdo si voy a aventar el cementerio con el veneno para ver lo que podemos hacer vamos a tirarle aquí de este lado no ya nos tiró veneno no por lo menos ya murieron todos vamos a tirarle medio esbirro de este lado venga venga nos lo dejó a 1500 la torre vamos a tirar el cementerio y la lava venga 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 y el veneno que bueno que bueno si ganamos y 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 ganamos que buena si la ganamos una partida y en función de este ese como de el cementerio cementerio veneno vamos a ver ya tenemos dos vamos a ganar la primera vamos a ver una última y ya nos vamos con esto vamos a vamos a ver tenemos esa legendaria como se llama no no recuerdo tenemos golem el megasbirro y el sap y lo rodeamos a ese tipo nos tiró perdón por eso discúlpenme vamos a ver vamos a ver ese megasbirro va a caer vamos a ver y creo que voy a poner otro recolector vamos a ver de este lado y ya voy a poner otro para que nos dé más más elixir pero ese es que le tío van a tirar las huellas huellas vamos a tirarle un leñador y un megasbirro de nuevo vamos a ver ese leñador cómetelo 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 vamos con todo vamos con todo amigos vamos a ver voy a tirar estos guardias y vamos con el leñador vamos con el megasbirro también y tiramos veneno de este lado venga 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 qué buen push qué buen push ahora creo que va a ser hora de sacar al golem vamos a ver es el rey muerto ya está más que muerto vamos a ver de este lado venga 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 esos apps no sé si los ignoro o que procede ahí a tirarle estos guardias vamos con el megasbirro y con el leñador vamos a tirar también el leñador por qué no por qué no venga 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 si se puede si se puede golem 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 venga aquí tiro el zap aquí aquí en esos globos venga buena bien jugado amigo buena partida bien yo creo que esto es todo amigos no quiero subirle las demás partidas porque la verdad se va a ser muy aburrido para ustedes pero les invito a que lo prueben la verdad miren me dieron 10 cartas que son recolector elixir que lo que hace ahorita que casi no uso ya les dije y pues les invito a que jueguen este tipo de eventos está muy bueno la verdad desafío de ratatúver y pues con esto yo me despido ya saben que pueden dejar su poderoso like si quiere más clara royal ya que no es muy muy apoyado ya saben yo soy máster y nos vemos hasta el siguiente vídeo bye y adiós gamers